¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo aquí a los viernes, a un nuevo gameplay, ¿vale? Gamebeat, todavía no hemos decidido realmente cómo vamos a llamar a esto, si es que es algo. Quedada para jugar. Quedada para jugar en general. Y hoy vamos a poner un juego, ¿vale? Que es un fetiche en concreto, tanto como de Dani Gakusei como mío, que es Dynasty Warriors, ¿vale? Que además, gracias a Dios, cada vez está ganando más feligreses dentro de la comunidad. Además, Koei está siendo bastante maja y los está trayendo todo, ¿vale? Que mucha gente se queja porque están viniendo totalmente en inglés y tal, pero bueno, si tenéis unos conocimientos mínicos, más o menos, podréis hacer algo. Y no vamos a poner en sí Dynasty Warriors 8 al último, al uso que es el último, sino que vamos a poner Dynasty Warriors 8 Empires, que es una de las expansiones, ¿vale? Los Dynasty Warriors o Samurai Warriors, así, muchas veces tienen dos expansiones. Tienen una expansión que es Extreme Legends, ¿vale? Y en esta te suelen contar más historias de personajes, añaden siempre alguna que otra cosa, armas, expansión más al uso, como lo que entendíamos. Lo que hoy en día llamarían un 12. Y luego tenemos Empires. Empires sí es un poco un rollo más nuevo, porque es combinar Dynasty Warriors con el juego de estrategia que en su día era el Romance de los Tres Reinos, que es la novela en la que se ambienta Dynasty Warriors, por lo tanto, tiene los elementos de estrategia que tenía en su día. El Romance de los Tres Reinos, Sangokumusho, y Dynasty Warriors, que es sin Sangokumusho. Así que vamos a matar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a matar chinos. Además, que siempre tiene un modo para dos, que es la gracia. Pero para tres no, ¿verdad? Ah, jodete. Pero luego vamos compartiendo este... Siempre, además de verdad, el mando de la Play siempre me aparecieron dos grandes aquí puestos. El de la Play 4, claro. Ah, claro. Me hace mucha gracia. Porque, claro, yo le estoy hablando al regidor. No. El regidor me hace... ¡Júbela! ¡Ahora le acabo de jugar! ¡Eh! Chinos, chinos. Mira, están jugando al Risk. Eh, pero eso tiene que ser ya el cañón. Ah, no, ahí es el caballito. Pues he pensado que esto era un Monopoly. Eh, es mezcla entre Risk y Monopoly. Tiene, ¿ves? Tiene los rojos, los azules, los verdes... ¡Lubú! ¡Lubú! La hija... ¡Eh! Esa es la hija de Lubú. Ahora tiene una hija. Pero yo siempre dije... ¿Diao-chan era la novia de Lubú? Diao-chan es la novia. Porque siempre la estaba protegiendo. Y esa señora ha parido a esa ingente muchacha fobial en edad de reproducirse. Por eso digo, porque... En edad casadera. En edad casadera. Sí, Lubú y Diao-chan nunca crecen. Y tienen ahora una hija mayor. ¿Cómo ha sido eso? Pero porque son chinos. Los chinos no crecen. Los chinos siempre están iguales. Están en Formol. Joder, tú cuando... Muchas veces pasa. Ves un vídeo de YouTube, ¿vale? Y te dicen... Aquí está en... No sé quién. Tiene 45 años. Y tú... ¡Esa no tiene 45 años! Todos los chinos son iguales. Oye, ¿sabes? Se dice que los asiáticos tienen el vello público liso. Eso no nos incumbe en estos momentos. No me has tomado a mirar. Tengo una pregunta. Si tienes el vello público liso, ¿cómo te haces la raya? ¿Te tienes que peinar o algo? Claro. Bueno, da igual. Luego os comentaré la historia de... Eh... Mira, Dynati Warriors. Dynati Warriors. Justo el que hemos puesto. Mejor lo cuento luego. Touch Pad Button. ¿Cómo? Esto también me hace mucha gracia porque... En su día, esto del Pad Button de la play va a tener muchas aplicaciones y lo que es un star gigante. Tiene un star grande. Ya está, mira. Toma. No puedo jugar online. ¡No! ¡Empire Mode! Vamos a construir nuestro imperio, ¿no? ¿Te acuerdas tú del anuncio de la ley? Que era tu, 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 tu... Lo tengo en el ordenador. Tu, 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 tu... ¡Empire Mode! New Game. Si, apenas me juego yo esto. ¿Qué pasa? A mí siempre me gustaba el que tenía lobos en la playa. ¡Ok! Podemos... ¡Sologe en scenario! Yellow Charbon Rebellion. Aquí la rebelión de los turbantes amarillos. Esto es... Podemos va llegando al poder. Luego tenemos... Pero en amarillo. The Alliance Against Don Chuo. Eso es la alianza contra Rajoy. Esto viene a ser época Pedro Sánchez. O sea, 15M, Pedro Sánchez. Don Chuo es un cabrón, ¿eh? Battle of Wander. ¿Vale? Esto ya viene después de las elecciones, pero yo no quiero hacer spoiler. No, mejor que no. Entonces... Pues... La batalla del Wander. Dani, Yellow Charbon Rebellion o Don Chuo. Siempre me gustó luchar contra Osama Bin Laden, que es Yellow Turban. Ah, Yellow Turban, es verdad. El tío se las gasta. Entonces... Normal. ¿Vale? Officer Dead. Ponlo en difícil. Sí, que se mueran. Ponlo en difícil. ¿Lo ponemos en difícil? En caos. ¿En caos? Vamos a empezar en normal. ¿Vale? Y esto no tengo muy claro que... Next. ¿Vale? ¡Oh! ¡Cao, cao! Vamos a seleccionar oficial. Ese es el que tiene cara. ¡Cao, cao! Siempre me ha recordado a Freddie Mercury un poco. Se da una idea. Un poco Freddie Mercury ahí con... Como cuando empiezan a no pelarte y te salen aquí los moñetes. ¿Vale? ¡Zun-Jan! ¡Zun-Jan! ¡Oh, Dios! Este es un fucker. ¿Puedo rotarlo o algo? No. ¡Oh! ¡Zun-Jan, que es el fucker! Míralo. El fucker que va a... Liu Bei, este es... Este muere. Este tío pinta exactamente... ¡No! ¡Ha muerto! ¿Don Cho? Este es el que me mola. No, este no es. ¿Este es el que te mola? Porque ahora tiene bombas. Oye, tío, dos bolas. Por eso digo... Y las lleva a las manos. Exactamente. Las tiene bien puestas. ¡Ay! Por Dios, que objeto de flavor. Este es un poco... Sí, sí. En resumar rayitos... Mira, tío, aquí tenéis. ¡Oh, yeah! Bin Laden. Pero ahora entré... Pero tiene... ¡Es Starmie! Es del Pokémon. Es un poco Starmie. Total. Yue Jin. Sí. Este... Pero tiene así como dos escabillos. Es que este... Este pasar, muy bien. Ese relleno. Este... Que no sé quién es. Lu Su. ¿Sí? Ese va en bata. Handan. ¡Qué cara de señor mayor! Pero... Tengo una pregunta. ¿Los chinos recuerdan su nombre? No lo recuerdan. Además, tiene que moler. Yo soy muy malo por los nombres en español. Pero ya en chino te cuentas. Yu Jin. Yu Jin. Zurrao. 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 Perdón, zurrao, bien. Pero pueden con... Fa Zen. Fao Pen. Fa Zen. Vamos a Fa Zen. ¿Qué lleva? Un Lito. Lleva... Es tan marero. Tiene un Lito. Exactamente. Viene a tomate. Sí. Y ese es el que cobra siempre, ¿no? Lin Chao. Lin Chao. Gengong. Y ese lleva... Y ese... Un Botafumei. Pero es como los romanos estos que se ponen ahí con el acordeón. Un incienso. Vale. Xun Yu. Ese lleva un paraguas. Ese lleva un paraguas de toda la vida. Pero está recogido. He Jin. Uy, pero este... 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 Es muy raro, ¿eh? Pero este es un poco de bar de pueblo. Sí. Zan Bao. Los cuchillos. Exactamente. Taka. Taka. El mago. El circo. Uy, pero esto ya son los genéricos. Maten. Porque Maten es como... Mira, estaba He Jin, ¿no? Sí. He Jin es Maten sin afeitar. Es verdad. Es. Eh... Liru. Son los mismos. Liyan. Bueno, por aquí. Liubiao. Pues tabiao. Cogemos a Freddy Mercury, ¿no? Sí. Kakao siempre. Vale. Hoy he deducido... Kakao. Que en castellano sería Federico Mercurio y las reinas. Sí. Sí. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Esto... Ah. Select Music. Pero no oigo bien la music. Da igual. Tú dale pa'lante. Next. Tú a todos. Oh, January. Estamos en enero. Año nuevo. Pero no año nuevo. Chino. Porque claro... La gente está acabando el año. Fiscal. Eso te iba a decir. Están haciendo las cuentas. ¡Oh, plan! Este es nuestro plan. Claro que sí, jefe. Dígame usted. ¿Dónde no vamos? Estamos en febrero del año 184. Nuestro comandante He Jin. Pues mira, al final el tío se viene a afeitar. Están decidiendo dónde se van de vacaciones. Básicamente. Pero yo es que no soy de costa, ¿eh? Mejor montaña. Siempre. Siempre. Hoy. Hoy. A ver. A más con esos ropajes. Ah, un coñazo. ¿Cuál va a ser nuestra política? Alguien que no sepa mucho inglés, Dani. No. Yo soy más de japonés. Por eso, por eso. ¿Qué crees que le doy? Pues... Un alianza con Anne Kindens. ¿Habéis visto? Pero ahí... Nivel. ¿Formamos una alianza? Venga. Venga, ¿y con quién va a ser? ¿Dónde más? No te deja. No me... Ah, como pensé que no tenemos nada. ¿Entonces para qué me dicen nada? Yo que quería hacer The Alliance with Miguel Turra. Pensaba que era lo que nos robamos nosotros. Mira, total. Y eso es lo que hay que pagar. ¿Select? Anda ya. Ah, bueno. Y lo podemos hacer todo. Lo hacemos tono, arruinado. Ah, no puedo todo. Hay que arruinar el país. No. Seleccionaste. Coge lo más caro. Venga, es... Lo más caro es lo mejor. Siempre. Esto. Mira. Eh. ¿Contratamos a alguien? Ya empezamos. Mira, invitamos. Las invasiones. Ahí, ahí. Esto... Luego no se ganan las guerras. Me gusta lo más el otro. ¡Calla, calla! Estrategia. No puedo seleccionar esta región. Solo puedo esta. Y aquí tenemos... Uh, qué caro es todo. No, 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 no. Que está... Esto es... Esto es la China de los recortes. De la... Bueno, de la recuperación. Eso. Política que no hay pasta. Battle, battle, battle. Battle. Si estamos invadiando una capital que gobierne múltiples territorios... Dime. Esos corazones son estrellas o culos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a invadir, ¿no? Lo seguiremos ahora. Con fin. Ah, ¿podemos poner aquí más gente a invadir? Claro que sí, joder. Más gente más divertida. Exactamente. Poner zurrao. Azurrao. Al hinchao. Ah, vale. Que tienen que tener cero... Tienen que tener más de cero fuerza. Eh, descansamos. Esto de la apotilítica más cansado. Pero si lo hemos empezado. Rest, yes. Febrero. Pero si no se han movido de ahí. Ha pasado enero. Pero es que son gente muy paciente. Pero esto de que va tanto gráfico para esto... Venga, avanzad. Sí. Claro que sí, joder. Ha avanzado ahora Freddy y Mercury también. Eh, mira, ahora sí que vamos a invadir otro rey, ¿no? Nos gustaría invadirlo nosotros también. Aquí os follamos toda la puta el río. Vamos a... Vamos a donde... El emperador. El emperador. Pero el emperador no es ese. No. Ese es solo el jefe. Él come mierda. El emperador es un pescado. Esto... Eh, no, Play Online no. Pero tú chupas botón. ¿Tú chupas botón? Ahí, ahí. Yo también puedo. No, no. Yo... Eh... Cao Cao. Cao Cao. Vale. Pues sí. Y tú eres Hejin. O Hejin. No puedo ser Torrao. 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 Vale. Bueno. Objetivos. Hay que derrotar a un comandante específico. Pero no te dicen quién. Están ahí arriba. Ese del del... Luego tenemos capturar bases. Tiene lógica. Eh... Mantener la moral de las tropas. Pero eso me llama Marta Sánchez. Esa... Eso sale... Sale Torrao ahora. Melota pica en medio campo de batalla. Acentando el hígado de... Sin batalla. Gana mucho. Gana mucho. Tipo Flanders. Adelfil Info... No sé qué... Officer Info. Ese soy yo. Armas. ¿Cuántas armas tengo? Tengo una espada y espada. Y otra espada. Y tengo la otra espada para la otra mano. Vale. Me parece bien. De momento correcto. Eh... No, tengo... Eh, tengo un caballito. Caballito. Y ya está. Caballito. Me gustaba Liebre Roja. ¿Por qué se llamaba Liebre Roja? ¿Tú has visto correr una Liebre? ¿Cómo coger una Liebre? Eh... ¿Tú puedes coger un caballito? Sí, mirad. Officer Info. Ahí. Las espadas me te hacen estupendas. Sí. No va a haber otras. Sí, pero tú tienes un... Ah, mira, ya lo tienes. Maravillosa. Pero tú tienes un espadaca. ¿Ves? Y es todo para que hagas... Taca, taca, taca. Yo tengo el espadote. Eh, la espadada de Klaus. Y el espadillo. Bueno. Yo tengo el espadote, venga. Vale, espadote, espadote. Ya está cogido. Pero lo que no has explicado es... El sistema de control del juego. Que es cuadrado, cuadrado, triángulo. Y el sistema de control del juego. Taca, 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 taca. Con fin, con fin. Círculo cuando estás on fire. A Beijing Battle. ¿Beijing Battle? Beijing. Ah, ¿estamos en Beijing? Beijing Battle. ¿Para los Juegos Olímpicos? Beijing Battle. Ah, mira. Aquí ya vamos a los quintales. Aquí, claro. Aquí al final... Ven aquí, caballito. Aquí es a los que hemos venido. Caballito. Eh, see you later, fuckers. Mira a Cris Ángel, que parece que lleva la guadaña. Eh, mira, pero hay ahí como en el mapa un... Mata a este, mata a este. Yo voy a por ese. Vamos a matar. Matarla. Eh, oh, aparecen de la nada. Muere. Eh, hola, cuánto chino. Hostia, hostia, hostia. Que tiene poderes psicotrópicos de estos. Esto no, esto te la de aulo. Ja, ja. Esto es chicle, chicle no. Légalo o no. Oja. Matando minorías. Bueno, minorías étnicas, mis cojones. Eso te iba a decir. Es lo que iba a decir. A ver, el base cap time. Oye, ¿un chino se definirá a sí mismo como una minoría étnica cuando entra en otro país? Vamos aquí. Eh, bueno, mira, uno va para ahí, para una base. Eh, yo voy a... Voy a matar a Juan Sao. Juan Sao. Me ha dejado Juan Sao. ¡Muere! Ahí. Estamos. Adiós, Juan Sao. Que te pega. Yo me bajo, joder. Que esto es más entretenido. ¡Oh! Hablan en japonés, Dani. Claro, claro. Yo tengo el parche puesto en el... Exactamente. En el original. Ya que no sé inglés, pues lo hago en japonés. Claro. Mira, hay 346 tíos justos. Y los 500... Los 130 de abajo. Y mira, yo estoy aquí desmontando una torre. El chiringuito. Básicamente, lo que viene siendo a hostias, endangered species, muere. ¿Veis que...? Ah, mira, si es que hay un capitán de la base. Adiós al capitán. A mí me gustaba el gate guardian. El gate guardian, pues tí que no tí que andar muy largo. No hay más. ¿Ha vuelto a salir? Porque hay varios. A mí me ha salido otro. Estarán dentro del carrillo. Oye, yo estoy... Míralo, míralo. Estás leído. Me siento muy solo. Aquí no hay nadie. Tu amigo te está pegando con la guadaña. Bueno, no me siento solo. El problema es que esta gente no quieren ser mis amigos. Esta base ya... Está... Está tierna. Y mira, me habla el de la estrella en la cabeza. Me habla Starmy. Sí, Starmy. ¡Oh, City White! Toma ahí. ¡Eh, los he... ¡Oh! Congelado. Sí, sí, tengo aquí pistola de agua. Es que Freddy Mercury te dejaba helado. Con sus actuaciones. ¡Eh! También me puedo multiplicar. ¿Así? Sí, sí, mira. Como core sensei. He hecho ahí... ¡Oh, claro, claro! 661. Hostia, he matado ya a mucha gente. ¿Y tú dónde vas por mi tararao? Me hace gracia que te pone Kello Count. ¿Vale? O sea, vas por ahí. Cortándole una taja de tocino a la gente. Conforme te lo está encontrando. Y luego lo has dejado Kao. Eh, pero que al final me he cargado eso. Te lo has tardado, eh. Yo lo hubiera dejado por abandono. A ver, pero yo es que soy muy perseverante. ¿Pero que llevas 200 ya? Eh, llevo... Pero al parecer eso es el personal que tienen aquí contratado. Vamos, aquí te desmonto yo una empresa más rápido que el PPE. No, no, pero... Kao. Te voy a hacer un ERE. Sí. Venga, aquí, venga. Más gente que no... Me encantan los de la... Los portaestandartes. ¿Te puedes creer que tampoco te creas que he matado yo a mucha gente hoy? No hacen nada de lo ambiente. Esto... Esto hay que arreglarlo. Sí, se supone que animan las tropas. Ah, mira. Oye, yo... Pero yo tengo... Esto se me olvidaba. Mi ataque especial. My special deck. Mira, los dejas congelados. Como Freddy Mercury. Como Freddy Mercury. Que dejaba congelado con sus actuaciones. ¿Qué Dios es el palai? Toma ahí. ¡Uy! 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 Madre mía, ¿cómo le doy la espada? Te va a ganar, te va a ganar Grisángel. Pero ya me he dado cuenta. Pero, mira, no. Ahora se lo ha puesto azulito. ¿El que se lo ha puesto azul? Pues... Oye, oye, oye que me estoy muriendo tú. Me acabo de dar cuenta ahora. Claro. Estás ofcecado en matar. Claro, estoy... Eh, pero que me voy a coger la base. Ya te lo digo yo. I'm short of it. Se supone que tendréis que matar a alguien. ¿Veis? Captain. Muere. Oh, bueno. Yo lo veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eh! ¿Qué? Para allá, vamos. Mira, no. En el centro está. In the middle of the top. No, pero esa es la de defensa. Esa no. Eh, no, pero perdona. Aquí yo veo mucho rojo, eh. Van de verde. Son... Son holandeses. Van de verde. Van de verde. Van de verde. Malditos holandeses. ¡Eh! ¡Ha venido cacao! Venga, que vengo a sacarte los empates, chino. Ví, tal, den. Ví, tal, den. Con la cao. Pero no soy negro. Esta base ya está... Ya está tierna. Hostia, eso da que pensar porque en el fondo si te vas a China, con la cao no hay. No. No, te lo tienes que llevar. You motherfucker. Eh, por ahí uno huye. No huye. Yo voy ahí a saco. No, vayas para abajo. Ve para arriba, mira. Pero es que hay uno que se quiere escapar. ¿Has visto? Anda, mira, el Starmi. El Starmi. Pues ese es. Porque tienes un culo arriba. Eh... Tienes dos espadas cruzadas. Voy provocando. Hostias, oye tú, que este tío me quiere matar. No, si lo bato yo antes. Sí. Muerto. Qué débil. En los otros juegos era mejor. ¡Oh, Tozan! ¡Oh, Tozan! Paparito. Futari, futari. Papito. Que lo que you say me come mierda. Eh, Hejin. Es el que está sin afeitar. Yo... Eh, mira. Por ahí también hay una gente que está en plan nigga Joe motherfucker. Ahí, en mitad del... Ahí. 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 A ver... ¡Oh! Sí, 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 sí. Mira, siento... Hostias, también estamos aquí nosotros cayendo como... Juan Sao. Estoy Juan Sao. Juan Sao. No me apetece nada. ¡Nia! Toma. Que ya llegó. La moral de los tropas está a tope, eh. Pero en este juego... ¿Podrías sacar el arco como en los anteriores? Eh... Pero el arco hace mucho tiempo que no se... No se puede sacar, eh. Hace ya juegos. Cómo molaba. De eso. ¡Oh! Jatar aquí más. ¡Uy! Esto... Coge tu pollino. Eh, mira. Un... Coge tu pollino. Jumentor. ¡Uy! ¿Qué has hecho tú? Se ha sacado... Hay como una estrategia. Es que mira, tiene flechas. ¡Oh! Advanced Request. ¡Uy! Escort. Yo creo en Escort. Para que me... No, eso es porque vas en un Forrest, Escort. Para que me alivie. A ver. ¿Dónde están mis furcias? No puede ser. Soy un emperador chino y no tengo furcias. ¡Quiero furcias! ¡Zangrán! Pero si fuese el querido líder. ¡Biches! La tirada de la fide... Oye, ¿no estoy yo muy malito? Yo no veo aquí... ¡Yo! Esa gente que te mueres y algo peor. Exactamente. Estoy yo... Entonces yo me voy. Yo... I'm going to retire. ¡Vamos a Leala! ¡Mirada! ¡Que te persigue! ¡Que te persigue! Que tengo yo especial. I have the special for you. Toma. ¡Ja, ja! Me querías matar. ¡Me querías matar! Ah, mira. Encima tienes un... Claro, porque soy un líder orientado. Has metido un gogo. Ahí lo pone. El muchacho está centrado, ¿sabe? Es responsable. El victor is mine. Tampoco es que me han puesto mucho de su parte los... Yo lo hubiera puesto en caos. A ver. Eh, mira. Hemos cumplido los objetivos. Estamos dentro de los márgenes aceptables del imperador. Exactamente. Todavía estamos en la empresa. Seep. Siguiente. Como comercial lo habéis hecho muy bien. Lo hemos hecho de puta madre. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esto qué significa? Yo creo que no significa nada. ¡Mira! ¡Hemos capturado a Juan Sao! ¿Qué hacemos con él? ¿Se le puede fusilar? ¿Zan Manchen? Y... Eh... Sí. Hemos contratado a Juan Sao. Contratado, dice. Hemos... Eh... También a Juan Manchen. Pero esto no me mola porque el gobernador... O sea, aquí soy un puto mandado. Pero es Podemos. Vais demorado. Eh... Pero es que lo cachondo. Porque antes yo recuerdo que yo era el puto gobernante. Ahora... Ahora tengo que andar... Hay que darle cuenta. Ahí subiendo puestos a los rastreros. Hay que darle cuenta. A ese... A ver. No me mola esto, ¿eh? Esto no... Soy el guerrero indomable. Will Hunting. El que susurraba a los cocavos. Eh... También soy un general experimentado. Y un hombre ordinario. Y ahora he pasado de... De hombre ordinario a comandante cabreado. O sea, ahora no dices tacos. Ahora eres más fish, ¿no? Claro. No, perdona. Con comandante cabreado sigo siendo. Vale, vale. Hoy... Mira, he subido el nivel... Estoy en nivel 7. Tom, tom, tom. Toco, 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 tom. Hoy, ¿qué ha pasado? Que viene un edicto del emperador. Vale, vale. ¿Qué pasa? Hay un edicto del emperador. ¡Cuidado! Paren... No puedo jugar con esta presión. Toma. ¿Y ahora qué? Yo no puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un edicto del emperador? Hola. Soldado imperial. Ya me he cansado. ¿Quieres modificar algo o le damos para adelante? A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Cuánto...? Mira, ahí se... De déjeme en mi casa. Ahí está. Si te subes a ese monte... Mmm... Tu esto antes hijo era campo. Militario. ¿Tu esto antes era campo? ¿Tu esto antes era china? Campo de batalla. Tu esto era campo de batalla. Eh... Vale. He reclutado tropas. ¿Qué ha pasado? Espera. Paren rotativas. Paren rotativas. Vale. Hostias. Hay que... Espera. Quedan seis minutos. Y no hemos leído el edicto del emperador. ¿Hay opción Arakiri? Espera. Venga, venga. A matar. No, no. Vuelven a decirlo a matar. A matar. Mira, eso se me hable. Arakiri. Vale. Vamos a saco, ¿no? Yo ni leo los estes. No, no leas. Tema está en inglés. Mira, para que se vea el mando. Hostias, pero... Adiós. Yo aquí veo mucha peña, eh. Cuánto comunistas. Están de rojo todos. Rojo, rojo. Dale caña. Oye, estoy yo solo. No le ha dado al pause. No le ha dado tú al segundo jugador. Juan Chao ha decidido no ir a la batalla. ¿Quieres jugar tú, Dani? No, no. Sigue. Juega, hombre. Venga. Oye, ¿no llevo caballito? No, no, venga, vale. Ah, mira, caballito, caballito. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo. Mira Epona. Mira cómo toma la curva. Base capture. Uy, cuánta piña. Hostia, estos son más fuertes. Sí, sí, sí. Esta gente viene curtía de la batalla. Pero me hace mucha gracia porque son muy educados. Eso sí, esperan su turno tranquilamente a que los mates. No te pegan a la vez que dices, podría, podría ganar o algo. Todos los warriors van esperando su turno. Hombre, si te parece, eso, eso es una bomba para que te la comas. La joya del emperador. De Emperor's Crown. Emperor's Crown. Harder. Emperor's Jewel. ¡Ay, señor! Si no fuera por estos ratos. Y los que pasamos en el baño. ¡Ay! Bueno, esto hay que pasárselo en el tiempo estimado. Claro, te queda nada. Ves corriendo. No, espera tú, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Ande vas? ¿Vas al revés? No, que no, que no. ¿Que es para allá? Que mira, que me están diciendo que hay alguien... Que vas para allá. Fusilando. Pero aquí hay que matar al... Mira, no, no lo estás haciendo bien. No, no está todavía disponible para matar. ¿Cómo que no? Mira, este está en rojo, está on fire. Hay que matar a todos los que están on fire. Bien, si eso... Que vas a coger... No, tú me vas a hacer caso. Ok. Vas a coger y vas a ir a saco... Ahí es donde más rojos vayan. Venga, vamos para adelante. Tú eres de azul, pareces de la falange o algo. Te dedicas a matar rojos. Entonces... Ahí va, si salta. ¿Cómo es eso? Ahí va. Muy anatómico. Pero además está recreado el movimiento de un caballo al saltar. Pero te han puesto ahí... Tú, tira por otro lado. Captura de movimiento de un caballo. Sí, 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 claramente le han puesto ahí... Lo han clavado. Mira, mira, salta, salta. Le ha faltado al caballo salir volando totalmente. Mira el tupe. Ojeta de flavor. Está ahí. Voy para adelante o me mando al dn. Sigue, sigue, sigue. No, venga, vamos. Sigue. Hasta la cocina. ¡Haya que! ¡Este! Hasta la cocina. ¡Hasta la cocina! Si no llego al final... No puedo matar al jefe. Pero que... Que si lo puedes matar. Te lo digo yo que se lo puede matar. Todos se pueden matar en esta vida. Eso es re bien. Si tú tienes remedio en la vida, acepto la muerte. Sigue pa'lante. ¡Sigue pa'lante! ¡No mate! ¡Sigue! ¡Sigue a por él! ¡Persigue tu sueño! Saltando. ¡Uy! Me retrasa saltar. Es que tenemos un tiempo estipulado. O sea, hay que ir a Publi y... Mira, Sprinter. Sprinter Cell, Pandora en tu morro. Que no, que voy al Sprinter. Ah. A comprar. ¿Al Sprinter Cell? Cágate, lorito. Que está enfrente de... Eh, pues ¿sabías que el Sprinter Cell 3 es la primera... La primera misión en Panamá? En un banco de Panamá. Mira, está ahí, está ahí. ¡Ve, ve! ¡Mátalo, mátalo! A por él. Pero estoy en la parte de detrás. No me abre. Pero... ¿Está abierto? Ah, sí, está abierto. Que se abra el perro. Pero es que tengo poca vida. Se ha ido el regidor. Suficiente. ¿Regidor? Y queda poco tiempo. ¡Uy, va! He tirado mi espada. Toma, ahora tengo una... Ah, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ahí, ahí. ¡Dos minutos! Tienes dos minutos para matar a ese tío. Está hinchado. Pero es que es mago. Pero tienes el especial. Usa el especial. ¡Mira, círculo, círculo, círculo! ¡Malote! Dale ahí, dale ahí con todo lo suyo. Es muy malote, pero le queda así un... Lo que viene siendo... Vale. Mira. No, si cabal le va a venir como polla al culo. O sea... Ahí estamos, ahí estamos. Esas contestaciones no son para niños de tu edad. Pero es que nadie ha dicho que un niño de mi edad tenga que ver esto. No, 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 no. Nos cascan el más 18 en el YouTube. Mira, mira, es como choriza. Pero eso está bien porque... Da caché. Exactamente. ¡Ahí va! ¡Se ha recuperado! Ha utilizado una mega poción X. ¡Hostia! ¿Cuánto nos queda? ¡Restaura todo, restaura todo! ¡Dos minutos todavía! ¡Venga, dos minutos! ¡No! ¡Corre, corre, corre, caballito! ¡Qué te da! ¡Hostia! Pero ahora está como en modo petadísimo. Que sí, que sí. ¡Uy! Pero se ha quedado traspuesto. Se ha quedado... ¡Ay! Está mayor y se ha duerme. ¡Ay, qué mala! Me hago daño. Pero ¿qué es esto? ¡Ah, que me duermo! Ahora sí. Ahora está tierno. Venga, dale, dale, dale. El Dark Souls nos come mierdas al lado de estos. Al lado de Starmie. ¡Hostia! Pero ese estaba así como... ¡Eh! ¿Tienes... ¿Have you got the special one? ¡No! Pero casi. ¡Iba a bailar! ¡Adiós! ¡Huye! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Estoy vivo! ¿Dónde estoy? ¡Huye! ¡Hostia, estoy abajo de todo! Esto... Bueno... Queda un minuto. Yo creo que esto es básicamente un motivo de deserción. Hablando claro. ¿Qué castigo me vais a poner? Esa es una buena pregunta. Castigo, castigo. Ya pensaremos algo el próximo juego. Al próximo juego te toca... Esto está bien. O algún juego de mierda. Exactamente. Si deshonras a la familia, como acabas de hacer, claramente... Pero lo habéis visto que se ha petado. Que yo la había matado en su momento. No, no, no. Ha sido claramente culpa tuya. Ahora está... No, esto es la herencia recibida. ¡Adiós! 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 ¡Banzai! Toma. Me ha matado. Intolerable. ¿Por qué se ha petado este tipo? Intolerable.